Sí, acá está. Este es el mejor regalo que me llevo. La firma de mi compatriota, Diego Forlán. Un placer jugar con él, la verdad. Acá está, mirá. Estoy acá al lado. Mirá, mirá. Lo hacemos juntos, lo hacemos juntos. Un saludito acá, de Nico, de los dos. Bueno, todos. Un saludo para toda la gente de Ecuador y Latinoamérica. ¿Cómo te has sentido en el partido? De hecho, has sorprendido en el equipo de los actores y luego en el amarillo. Bien, bien. Muy bien, muy divertido. Fue una linda jornada de integración, sobre todo. Es lo más importante. Y bueno, hicimos deporte. Nunca viene mal. Y jugamos con las estrellas de la liga, así que... ¿Te imaginas un día jugar con Forlán, con Eto'o? No, no, no. No imagino. Tengo acá la pilota firmada por Forlán. Este es el mejor recuerdo que me llevo, así que... Estoy contento. Nico, el Marginal es un boom en toda la América Latina y en el mundo en general. ¿Cómo te sientes con eso y qué podemos esperar de las próximas temporadas que ya están confirmadas? Bueno, sí. El Marginal fue una sorpresa para todos. El alcance que tuvo, el reconocimiento. La verdad que contentos con eso. No lo esperábamos. Así que... Bueno, acá estamos. Seguimos haciendo temporadas. Hace poco terminamos de firmar la cuarta y la quinta temporada. Creo que la cuarta se va a estrenar más a fin de año, principalmente que viene. Y bueno, esperándola. Tengo la oportunidad. Hay un crecimiento también de las series argentinas gracias al streaming. ¿Qué te parece eso? La oportunidad que le dan las plataformas ahora de que llegue contenido de diferentes partes del mundo a... Bueno, para nosotros los actores y para la industria en general es muy importante porque nos da visibilidad, nos da trabajo, nos permite esa sinergia entre países. Este tipo de eventos como los primos platinos también hacen que se mueva un poco todo eso. Que sepa lo que se está haciendo en otros países. En otros países conocen series de tu país. Entonces creo que está buena esa globalización entre colegas, entre artistas y entre técnicos. En Perú estuviste antes de la pandemia. ¿Te gustaría ir a filmar por ahí de repente a las playas? Sí, me encanta Perú. Tengo amigos, Cachino. Cachino, que antes era mi amigo que todavía no lo vi pero sé que era por acá. Y sí, me encanta. Fui a pasar el año nuevo a visitar a un amigo, Francisco András, que estaba filmando una tira allá. Y fui de visita. Pero siempre es muy lindo Perú. Sí me parece un país hermoso para vivir, para pasear.